Mi padre ahí a la par, y vi que mi música era mi manera que yo iba a ayudar y hacer ministerio. Ahora tengo mucha gente que me está ayudando, como mi hermano, no estoy solo, mi hermano José Ángel, ahora como manager también, él hace más que eso, trabaja mucho horas en el teléfono, y los músicos. Fuera, afuerita aquí, hay dos más esperando, y es un equipo ya grande, y hemos tenido hasta cuatro personas ayudándonos, porque tantas llamadas han llegado, que puedes venir aquí, puedes hacer esto, quiero que me engaja esto, la, la. Pues se te va a estirar la lista, Tony. Sí. Y quería comentar también que eso... Y súbase al internet, porque tonymelanes.com, ahí está la gira. Ahí están todos los detalles, si quieren detalles sobre dónde vamos a estar esta semana aquí en Washington, D.C., vayan a Maryland también, o sea, vayan a tonymelanes.com, y ahí están todos los detalles, ciudad, lugar, todo eso. Solo que tal vez no dice si está en español o en inglés. Está en inglés. Bueno, la información está todo para que se pueda estar ahí. El calendario está ahí. Para terminar el tema que estaban hablando, solo quería comentar que cuando Tony empezó su, no su carrera, pero su música, me acuerdo que eran oraciones. Me acuerdo que él se ponía, él se encerraba en su cuarto, tocaba la música, pero como forma de oración. Y ahí fue donde empezó, porque, o sea, imagínense, Tony quiere aprender cómo tocar la guitarra físicamente, pero los que tocan, tocan con las manos. Exacto. Entonces, él pide, pues, ¿cómo será? ¿Cómo le voy a hacer? Él ve a un amigo afinar la guitarra diferente, él piensa, y como tiene a mi papá como ejemplo, él dice, pues, la voy a afinar así, voy a ver si puedo. Le voy a robar la guitarra, lo voy a poner en el suelo, me voy a quitar los zapatos. Mi papá le dice, anda, lávate los pies primero, y, o sea, pero empieza él, paso a paso, o sea, solo. ¿Solo? Solo, nadie le pudo enseñar. No había nadie para enseñarme. Vi la afinación, que era diferente, sabía suficiente música para poder afinar una guitarra, poner los tonos, y le pregunté un poquito a mi papá también para que me ayudara, y ahí empecé horas, después de horas, después de practicando. Muchas horas. Muchas horas. Para lograr tener esa técnica. Era algo feo. Nosotros, mis hermanas, yo decíamos, ay, Dios, ahí va Tony de nuevo con esa guitarra. ¡Ah! Pero la cosa es que a veces en la vida nos dicen que no hasta a nuestros familiares. Sí. La gente más importante. Y gracias a Dios, Tony, así como hoy en esa guitarra trasero, es, es, eventualmente no era feo, era música. Y ahí fue donde Tony halló lo que Dios tenía para él en su vida. ¡Ay, qué hermoso! De verdad que yo estoy anonadada, o sea, no me lo puedo creer. Creo. Pero me lo creo. Que estás aquí presente, me puedo pellizcar y no es un sueño. Tony me debe estar al lado mío. Sí. Yo quería hacer una pregunta doble a Tony, bueno, y a su hermano también. Digamos, a todos los que estamos enfermos, porque yo, bueno, si me pongo a contar enfermedades y operaciones, no paro. A todos los que estamos enfermos, ¿qué nos dirías? Tú sabes que todos tenemos días, ¿no? Decir, pues un día que estás más contento que otro, ¿qué nos dirías? Y en segundo lugar, hablabas de la gira que vas a hacer, porque por Washington decías, ¿no? En la página de internet que tienes. Pero hay dos jóvenes de aquí de Sevilla que se llaman José y Esther. No te conocían hasta hoy, a través del programa te están conociendo. Han visto, acaban de ver un vídeo tuyo, y me están diciendo que les haces pensar mucho. Que a muchos jóvenes les ayudaría, que les da mucha esperanza de que todo se puede, y que ¿para cuándo una gira por España? Ah, pero voy a estar allí para el... Eso estamos planeando para la jornada. La jornada de los jaunes, ahí está. Cuando lleguemos para la jornada, vamos a tratar de hacer otros eventos, o sea... Se pueden conectar con el taller. Exacto, sí. Y o sea, a ver... El Panejo de Madrid. Ajá. Vaya a la página web, ahí está toda la información. Tony.ponymelendes.com Tonymelendes.com También hay un mensaje de parte de José Manuel, es el padre Chema de Monterrey, México. Un saludo muy cordial para ti, Tony. Ah, gracias. También... Me encantan los tacos. ¿Los tacos? Mándeme uno, por favor. También él quiere extender el mismo... La misma invitación que está haciendo el padre Luis Ranera, de cuando tiene oportunidad de viajar a México, a Monterrey. Así es. Mira, yo te voy a hacer otra pregunta, porque tú decías antes, Tony, de tocar con el padre, ¿no? Cuando uno dice, tuviera tu oportunidad de tocar con el padre. Pues oye, a ver cuándo viene a una misa de las mías. Ah. Qué lindo. Y sabes, me preguntaste, ¿qué le digo a los que están enfermos? Sí. Primero, les quiero decir, a veces tenemos que hacer lo que los doctores dicen. Porque a veces lo dicen y no hacemos nada de lo que dicen. Aquí está medicina, pero no solo es medicina. Tenemos que hacer otras cosas para ayudarnos nosotros mismos. Comida, ejercicio, mover tal vez lo que nos duele, se tiene que hacer. Pero no se olviden también una cosa más. El ánimo de querer vivir y querer levantarte mañana. Si perdés eso, rápido, rápido, se te hunde un poquito más la vida. Siempre tener ánimo en la vida es lindo y te va a dar fuerza. No se olviden que el milagro de Dios, Él puede ayudarnos en muchas maneras. Si Él te quiere, no se olviden eso. Él puede sanar. Y bueno, pues vemos que aquí estaba viendo que has ido a México en varias ocasiones. Cuéntanos, ¿qué parte de México has ido? Ah, del sur hasta el norte, en diferentes lugares. Todo México. Todo México. Más que todo por las ciudades ya principales, pero sí han llegado a unas ciudades también más chiquititas que... Ni me recuerdo nombres que... Wow. Pero es muy bonito México. Hemos recorrido desde Alaska hasta Argentina. Wow. El único país que nos falta es Uruguay. Aquí en Norte, en Suramérica. En este contento. Sí, en este contento. Y por cierto, me ves, perdón, me estaba diciendo que he recorrido todo, o sea, desde Alaska hasta Suramérica, ¿no? Hasta Argentina. ¿Qué sientes ahora cuando oyes las noticias de Haití? Porque imagino que habrás estado por allí también, ¿no? Sí. De verdad no he llegado allí, pero sí llegué a la República Dominicana, y me duele el corazón. De chiquito estábamos en Nicaragua cuando dio un terremoto muy fuerte en el 72, y mi hermano vio más, pero él y mi papá salieron a las calles a ayudar, a sacar gente, y vimos... Imágenes como Haití, o sea, verdaderamente muy parecido, pero Haití está mucho peor que como pasó en Managua. Pero, pues sí, duele el corazón eso. Perdón, Tony, no te quería cortar. No, y en ese viaje que vimos ese terremoto fue horrible. Familia, gente saliendo a las calles, había gente que no tenía ni un lugar para regresar. Y ya sabes que en Nicaragua todo es hecho de cemento y bloques de, ¿cómo se dice? De bricks, ¿cómo? ¿Concreto? Concreto. Y eso se te cae encima y te morís, pues. Y solo me recuerdo, y tenemos una foto de recuerdo, que en la calle quemaban a la gente porque la enfermedad era horrible. Si no hacen eso. Y lástima que están sufriendo allí, Haiti, este sufrimiento de un terremoto. Yo pido para ellos, si pueden ayudar en cualquier manera, háganlo. Quisiera tener un bote bien grande. Sí, para rescatar. Para poder ayudar en una manera. De una manera, pero no se puede ser solo. Se tiene que ser, y se está viendo que mundialmente se está ayudando. Una de las primeras veces que se hace así en el internet y todo eso, así que es lindo ver eso. Ese movimiento para la ayuda, que es eso, la ayuda de Dios, porque es algo bueno y es algo lindo que debemos de hacer siempre. Pues muy bien, fíjense que también tenemos aquí un saludo que el padre Roberto te dejó, que es el director espiritual de la Renovación Carismática, y dice, Tony, siento mucho no poder estar para conocerte y platicar contigo. Que Dios te bendiga por tu fe y en tu trabajo evangelizador. El padre Roberto Cortés. Muchas gracias y espero una catamal de ti. Como es de Nicaragua, de él. Exacto.